Ahmad Khan Rahami, de 28 años y nacido en Afganistán. Este hombre naturalizado estadounidense estaría relacionado con la colocación de varias bombas del fin de semana pasado en Nueva York y ahora le buscan las autoridades estadounidenses. El sospechoso reside o residió en la ciudad de Elizabeth, en el estado de Nueva Jersey, donde la madrugada del lunes estalló otro artefacto mientras era examinado por un robot de la policía. Se le busca para ser interrogado por su presunta conexión con la explosión que causó 29 heridos el sábado en el barrio de Chelsea. El FBI ha distribuido un aviso tanto a los medios de comunicación como a la red de teléfonos móviles de Nueva York, en la que se indica que el sujeto puede estar armado y es peligroso. Sin embargo, no se precisa si Khan Rahami está vinculado con una segunda bomba encontrada en Chelsea poco después de que estallara el primer artefacto o con la que estalló en Elizabeth. Ha trascendido además la detención el domingo en la noche de cinco personas que podrían ser familiares del sospechoso. Mientras tanto, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, ha sugerido que puede haber conexiones extranjeras relacionadas con los hechos.